Bueno, yo digo... Vamos saliendo del cine y venimos a ver La Dictadura Perfecta. Y aquí está Marianita, aquí está Jerry's... Fer. Aquí está Fer. Con el Chopin. Con el Chopin. Que ella sí se fue de Chopin y acá estoy yo. Entonces, le vamos a dar de calificación a la película de La Dictadura Perfecta un... Diez. Diez, diez, diez. Nos gustó mucho la verdad. Y hay unas frases célebres en la película que quedarán seguramente épicas. A ver, vas. Número uno. La moral es un árbol que da... ¿Ok? Huevos.com Y nomás por qué hay testigos si no te la besaba. ¿Y tú? Los quiero mucho. Punto com. ¡Ay, qué ternura, qué ternura! Oigan, saludos a Flavio Medina. Flavio, estás padrísimo en la película. Genial. Estamos en Colima. Y estamos en Colima que mañana vamos a dar dos funciones en el teatro. Es en el teatro de Colima, ¿no? Sí. A ver, quiero aclarar porque ya me pusieron ahí también mensajitos de que por qué nunca decimos, nunca sabemos el nombre del teatro. Lo que pasa es que son tantos teatros a los que vamos que la verdad que está complicado. Normalmente lo checamos en nuestro llamado de itinerario que nos manda Arturito todos los días. Pero pues aprender no lo está, canijo. Este, es algo de la universidad de algo, ¿no? Teatro de la Universidad de Colima, o algo así. Bueno, pues búsquenos. Acá estamos los gatos esperando el taxi. Aquí está. Teatro de la Universidad Coronel. Ya lo dijimos. Coronel, Coronel. Teatro de la Universidad Coronel. Y ahí nos vemos. ¡Adiós!